Especiales del 6 al 12 de febrero en Supermercados Las Américas. Chile jalapeño, 99 centavos. Tomatillo milpero, 99 centavos. Hongo, caja de 8 onzas, 1.25. Calabaza mexicana, 89 centavos. Cebolla blanca, 85 centavos. Sabina fresca, 69 centavos. El bonche. Limón verde, 9 por 99 centavos. Zanahoria, bolsa de una libra, 55 centavos. Y recuerde que en Supermercados Las Américas... ¡Nadie nos gana! ¡Nadie nos gana!